Lo acribillaron a balazos, todo por un reloj, su familia vio todo, los asesinos están libres. Estamos trabajando en vivo y en directo en el lugar de la mano de Camila Barral. Camila Barral, Cami, ¿cómo estás? Estamos escuchando. ¿Cómo les va? Muy buenos días a todos en el piso. Estamos en la isla Maciel acompañando a los familiares de Matías. Él tenía tan solo 23 años, el viernes compró un reloj por 5.000 pesos a un vecino. Fue este mismo vecino el que el domingo vino acompañado de dos personas a reclamarle ese mismo reloj. Le dijo que le iba a pagar 15.000 pesos para que él se lo devolviera. Él accedió, Matías accedió concretamente a que le devolvieran el dinero y a cambio de eso darle el reloj. Sin embargo, esta persona no se conformó. Le dijo que él quería el reloj sin dinero. Es por eso que finalmente termina disparándole en principio en la mejilla, después en el pie y finalmente lo acribilla frente a su hija de 4 años. Estamos con Nazarena, ella es la esposa de Matías, muy jovencita, también tiene 20 años, se quedó sola con sus tres hijos. Contanos, Naza, ¿qué fue lo que sucedió ese domingo? Estás muy nerviosa. Vamos de a poquito. El viernes él había comprado este reloj a la persona por 5.000 pesos, ¿no es un vecino tuyo? Sí, un vecino cercano ahí. Bien. Y el domingo este vecino aparece a reclamarle el reloj. Sí, que quería el reloj y que le ofrecía 15.000 pesos si él le devolvía el reloj. Ahora, ¿por qué no se termina concretando esto? ¿Por qué no le da los 15.000 pesos y él le devuelve el reloj? Porque vino el asesino, Luca Baez, diciendo que Matías Benítez le quería robar, que él es a su zona, que el chico que quería el reloj que le devolviera. Sin dinero. Que le quería robar la droga, la plata y que él vendía para Luca Baez. A ver, para entender la situación porque si no, no lo vamos a lograr comprender. La persona que viene acompañando a este hombre que le había vendido el reloj a tu marido es un tranza, concretamente. Sí, él es un tranza, él vende. Y la persona que le había vendido el reloj a tu marido trabajaba para este hombre, para el tranza al barrio. Sí, así. Y es por eso que esta persona creía que lo estaba robando al pagarle los 15.000 pesos a tu marido. Sí, él pensó eso, de que mi marido fue a querer robarle la plata de lo que el chico este le estaba vendiendo la droga. ¿Va a curarlo, concretamente? ¿Devolverme el reloj sin dinero? Sí, así. ¿Y ahí qué sucedió? Empezó la discusión, empezó la discusión, todo, y él estaba loco, estaba cebado. Luca Baez, el asesino, saca el arma y le dispara principalmente, primero acá en el rostro, rozándole la bala. Empieza a desangrar su cara, empieza... Después empezaron a discutir, mi pareja Matías le dice, en serio, me hiciste esto, Luca, somos vecinos, nos conocemos. La agarra y estaba loco, le empezó a decir que no, que él le quería robar, que le quería robar, que le quería robar la plata, que él era su zona, que él mandaba ahí. Y ahí es que le dispara en el pie. Y ahí le dispara nuevamente en el pie. Que no le he llegado. Vos ahí salís a intentar auxiliar a tu marido y lo retenés dentro de tu vivienda. Sí, en la vivienda de su mamá, de mi suegra. Lo tratamos de llevar, de calmarlo, porque estaba... Él estaba mal, estaba enojado con lo que le habían hecho. ¿Y cuándo es que finalmente le terminan efectuando el disparo que lo mata? Nosotros lo tranquilizamos todos, nosotros lo retiramos del domicilio de mi suegra, vivimos a la vuelta, dos pasos nomás. Luca le empieza a gritar, a apuntarnos con el arma de fuego, cuando nosotros estábamos con la criatura. Y mi marido le decía que por favor que no nos haga nada, que nosotros estábamos con la criatura, que espere que nosotros entremos al domicilio y esto se iba a solucionar. Efectivamente, él no seguía apuntando con el arma. Tratamos de meternos a domicilio, la familia de mi pareja trataba de calmarlo. Y bueno, él dijo que se iba a tranquilizar, no íbamos a quedar adentro. Le empiezo a amamantar, a darle el pecho a mi bebé de tres meses. Él dice que tenía ganas de ir al baño, orinar. Digo, bueno, andá y vamos a acostarnos, vamos a tranquilizarnos y bueno, mañana cuando lo levantaremos, hablaremos y vemos cómo lo podemos solucionar a este tema. Él me mintió, él no tenía ganas de ir al baño, él sale. Él sale, cuando yo escucho que cierra la puerta, el auto ya estaba preparado, esperándolo al fondo de nuestra casa. Y cuando lo ve que Matías sale corriendo, el auto arranca con toda la fuerza, a toda velocidad. Y ahí salgo yo atrás de mi pareja, sale mi nena de cuatro años, llorando, diciéndome que por favor entremos a casa. Cami. Y empezamos a correr, lo corría a su papá y el auto frena y baja, lucaba el asesino, saca el arma de fuego y empieza a disparar. Y quedamos yo frente a frente con mi pareja y la criatura cerca de nosotros. Y empieza a decir que corramos, corramos y él empezó a tirarle tiro hasta matarlo. Sí, Ana, te escuchamos. La verdad, tiene dos etapas, no sé si entendimos mal, porque bueno, está muy nerviosa. Exacto, tiene dos etapas. Tiene dos etapas, primero el enfrentamiento por la discusión del reloj y después la víctima decide, me imagino, enojado con lo que le termina pasando, ir a reclamarle que le había disparado, porque le había disparado cuestiones como estas. Y es ahí donde lo termina acribillando. Yo no puedo creer y de verdad no puedo creer que en realidad termina disparando frente a una familia, a menores de edad. Son los mismos miembros de esa familia los que intentan tranquilizar al atacante. Y la otra cosa que te quiero preguntar es, ¿en dónde vive este presunto asesino? A dos metros de nuestra casa. Eso, eso, bueno, en realidad no quería comprometerlos, pero la pregunta es, ¿no tienen miedo con la circunstancia, con la situación? ¿Por qué es vecino de ustedes? ¿Está ahí nomás de su casa? Sí, yo hoy en día temo por mi vida, por la vida de mis criaturas. Yo estoy sola, desamparada. Tenemos tres criaturas. Una nena de cuatro años, que fue la que vio todo en ese momento, como se los matan a su papá. Dios mío. Pobrecito. No le importó nada al asesino, de esperarle hasta matarlo en frente de su mujer, de su hija. Quiero que se haga justicia. Él era un chico trabajador, bueno, honesto, respetuoso con toda la gente del barrio. Su familia, era un chico muy familiero, él quería, demostraba cariño a todo el mundo. Tenemos una nena de cuatro años, de dos años, y nuestro bebé de tres meses. Hay alguien que te veo muy chiquitita, te veo, la verdad que me estás contando que tenés tres hijos, y te veo como mi hija, con la edad de mi hija. Te quiero preguntar si hay alguien que te está acompañando, que te está conteniendo, porque te veo totalmente quebrada, no pudiendo hablar de los nervios que tenés por la situación que estás viviendo. ¿Hay algún tipo de contención? ¿Alguien te está acompañando en toda esta lucha y en la denuncia, de manera valiente que están haciendo para que este sujeto termine pagando en la cárcel como corresponde? Sí, acá están sus familiares, su hermana, su tía, su prima, vecinos, amigos. Pero asistencia profesional, me refería a asistencia profesional. La familia está lamentablemente transitando una situación desgarradora. Que te maten a un hijo, que te maten a un hermano, ver cómo lo acribillan delante tuyo. Pero el valor de la vida, también tenemos que hablar de eso, el valor de la vida. Un reloj, una discusión, algo que incluso se debería poder solucionar por intermedio de... Supongamos que en el peor de los casos hubo un robo, se quedó con plata, hubo un mal negociado, se enojó uno, se enojó el otro, con una denuncia judicial. Terminaría siendo suficiente para poder solucionar cuestiones como estas. El poco valor que tiene la vida, terminaron acribillando a tu pareja delante tuyo y de todos tus familiares. Sí, y de su hija, de cuatro, solamente cuatro años. ¿Cómo está ella? ¿Qué es lo que te pudo decir? ¿Ella vio lo que había ocurrido? Sí, ella, lamentablemente, ella tuvo que ver todo en ese momento. Mamá a papá le pegaron un ecopetazo y había mucha sangre. Dios mío. La verdad es que ante... A mi papá lo llevaron al hospital, mamita decía. Ante algo como esto, Emma, lo que te pido es... Ella quedó en un estado de shock. Si podemos llegar a averiguar algún dato más sobre la investigación judicial, en qué circunstancias, cuáles son las pruebas y si no solamente actuó la persona que nosotros estamos mencionando. ¿Está detenido este sujeto, Cami? No. No, él está prófugo. Él está prófugo de la justicia. Hice la denuncia en la comisaría, me tomaron la denuncia, todo, la declaración, declaré todo, pero quedó todo en la nada. No hubo allanamiento en el domicilio de él, de sus familiares, nada. La justicia no hace nada. Y más allá de todo eso, a mí lo que no me queda demasiado claro es, ¿tu pareja compró un reloj o él lo vendió? No lo compró. Lo compró. Lo compró. Y en base a que querían o le pedían que lo devuelva es que se provoca toda esta discusión extremadamente violenta, sin sentido, en donde terminan asesinándolo. ¿Es de esta manera? Sí. Exactamente. Cuando hablabas vos de una persona que habla de su territorio, de una persona que dice, este territorio es mío, de una persona que aparentemente sería alguien que lleva adelante, no sé, la venta al narcomenudeo, ¿podemos decirlo de esta manera? Sí. ¿Ven de ahí en el barrio? Sí, son de acá del barrio. Bueno, por eso entiendo yo, podemos comprender un poco el nivel de impunidad que quizás tienen en el mismo barrio, si no, no se explicaría, ¿no? Porque una persona sacaría un arco... Y también el miedo que tienen ellos. Y es que sí, Cami, ¿cómo no van a tener miedo? Bueno, si estamos hablando de un delincuente que maneja la droga en el barrio, de un delincuente que maneja el territorio en el barrio, que un delincuente que dice que se hace y que no se hace. Cami, vos tenés miedo. Sí, yo hoy en día, hoy me desperté con mucho miedo, temo por mi vida, por la vida de mis hijas. ¿Te amenazaron en alguna oportunidad? No, por el momento no. Pero fue este domingo, fue hace muy poquito. ¿Pero están cuidados también? No. ¿Tienen algún, no sé, efectivo de la policía de custodia, teniendo en cuenta que este sujeto se encuentra... No, nada. Bueno, a ver, Leo. Todo bien, pero... Hay jueces que tienen custodia, hay hijas que tienen custodia. Hay lugares donde no se meten los patrulleros, pobres pibas, la verdad, una historia difícil, pero la dejan sola. Pero tiene que haber una asistencia. Obvio, obvio, 100% tienen una asistencia, no tengas dudas de eso. Bueno, pero bueno, en contexto, chicos, ¿cuántos estamos sin? No hay patrulleros ni nadie. Pero es esto justamente y no nos podemos resignar, ¿no? Esto de la justicia para los que tienen menos. Está pidiendo justicia. Esto también es un hecho de inseguridad que tienen que atender los y las candidatas. A ver, una familia que se queda sin su padre, sin su pareja, sola, con tres chicos, lo que implica hoy en Argentina eso. Es un montón de cosas, no solamente es la vida, sino que es la vida y las consecuencias sobre la vida de un montón de personas más. Estás acompañada por la familia de tu pareja, estás acompañada por la familia madre, padre, vos hablaste creo que de una hermana o un hermano, no recuerdo bien. En la parte económica, que también termina siendo importante, porque tenés tres nenes muy chiquititos, por lo tanto, debe ser dificultoso poder llevar adelante algún tipo de tarea o trabajo afuera de tu casa. De esa manera, ¿ellos también te están asistiendo? Sí, en estos momentos sí, tengo la ayuda de ellos, de sus familiares. Quizás, Cami, para poder dejarla descansar un minutito nada más, la verdad es que la vemos muy nerviosa. Prima de Matías. Dale, dale, hablemos con ella. Mientras vos la conectás, también estamos con Lilia Lemoyne. Muchísimas gracias por estar acompañándonos en el día de hoy. Ella de la Libertad Avanza, bueno, ya la conocen, ha venido muchísimas veces y ha aceptado muchas veces también la invitación acá a Crónica HD y a Tiempo Real. Preguntarte, preguntarte, ¿qué se hace en un caso tan extremo? Pobreza, narcotráfico, hablamos de una situación que no queda demasiado clara también y un homicidio brutal. Bueno, cuando los políticos están de fiesta, ¿no? Mientras tanto, yo acabo de llegar, ¿esto qué barrio es? Es el barrio Villa 31. Isla Maciel. Veo los containers ahí atrás. Isla Maciel. Isla Maciel. ¿Quién es el encargado de la seguridad ahí? ¿Quién es el intendente? ¿Quién es la persona que tendría que estar velando por la seguridad de estas personas? ¿Está en un yate con la amante o está al tanto de esto? Porque además es una mujer en peligro. ¿Dónde está el Ministerio de las Mujeres? Y gracias a Crónica creo que nos estamos enterando de una cosa así. Sí, si no fuera porque Crónica está ahí, ¿qué tipo de protección podría tener esta mujer que está hablando? Y ahora quizás algún político o algún funcionario público de la zona acuda y se fije. Che, tenemos un tranza suelto que está matando a tiros a un hombre adelante de su hija de cuatro años. ¿Sabés qué? También te agrego, Lilia, que esta mujer está llevando adelante una denuncia que podría costarle la vida a ella y a su propia familia. Estamos hablando de narcomenudeo, estamos hablando de una situación muy sensible. Entonces me parece que ahí tiene que haber un acompañamiento judicial. Debería haber, debería haber por defecto y tendría que haber policía ahí. Es una situación delicada. En la puerta de la casa tendría que haber un efectivo, por lo menos porque es lo que se suele hacer. Es una situación delicada. Cami, estamos con vos nuevamente. Tenemos que hablar primero de un hecho extremadamente violento, eso queda muy claro, pero también hablar del miedo de la familia, de cómo llevan adelante esta transición. Me decías vos desde el lugar que no hay ningún tipo de acompañamiento que estén llevando adelante con la familia. Digo, hay una nena, creo que dijo tres años o cuatro, que vio cómo asesinaron a su propio padre. Cuatro años, sí. Chiara, vos sos la prima de Matías. ¿Vos vivís en el barrio o ahora están acompañando, en este caso, a Nazarena? Hola, buenos días. Yo sí, soy del barrio Isla Maciel. Me crié acá y estamos pidiendo como todos juntos justicia por mi primo Matías, porque era una persona trabajadora, emprendedora, como toda la familia. Todo el barrio no conoce la clase de persona que somos. Y tenemos miedo, nos sentimos que estamos desprotegidos, ya que él era una persona, el asesino Lucas Báez, es una persona transa que está acá en el barrio. Y nos sentimos con miedo. Y como vieron acá, en este momento no hay policía ni para ustedes, como canal de medio, ni para nosotros, que somos la víctima de esta situación. Bueno, más allá de eso, igual más allá de eso, hay algo que se lo tenemos que exigir a algo que no se habla mucho, ¿no? Al Poder Judicial, porque le pegamos a la policía, le pegamos a los políticos, pero también hay que pegarle al Poder Judicial. Acá hay algo que se llama ley de víctimas. La menor, que decíamos que vio morir a su propio padre, tiene que recibir asistencia psicológica, porque más allá de tirarnos la pelota unos a otros, me parece que hay algo concreto, ¿no? Pero a eso me refería también cuando hablamos de un acompañamiento. Pero estamos hablando de la ley de víctimas, estamos hablando de los menores. Existen esas cosas. Pero esperá, esperá, porque estamos hablando de una mamá jovencita que tiene tan solo 20 años y que viendo cómo asesinaron a su propia pareja, tiene que llevar adelante la asistencia y la contención de sus propios hijos. Fíjense el contexto del que estamos hablando y con un sujeto que aparentemente es un tranza. Cuando hablamos de tranza, hablamos de estos delincuentes que venden droga al narcomenudeo en el barrio. Ya la mayoría los conocen, saben quiénes son, a dónde se pueden ocultar o en dónde pueden llegar a estar fugándose de la justicia. Y que puede, desde la clandestinidad, accionar contra la familia. Entonces, ojo con esta información. Perdón, estamos con vos nuevamente. Contanos en la investigación judicial qué es lo que se pudo llevar adelante. Posterior denuncia, lamentablemente, el fallecimiento, la muerte, el asesinato, mejor dicho, de tu primo. ¿Qué es lo que se tiene en la investigación que se lleva adelante? Bueno, mirá, recién ayer, esto fue el domingo, ayer la familia no nos quedamos con el brazo cruzado. Fuimos a la comisaría tercera de DOCSUD a reclamar movimiento de papeleo. Ya que por el momento no hubo allanamiento, no pasa el patrullero por el barrio, por nuestras casas. No nos vinieron a preguntar si recibimos amenazas, si tenemos miedo, cómo está la familia de Nazarena. Y los padres también, que ellos no tienen fuerzas para venir, por eso estamos acá. Y queremos el apoyo también de Isla Maciel, de nuestro barrio, ya que somos todo vecino. Es una situación muy complicada, pero necesitamos el apoyo de todos para poder seguir. Te detengo ahí porque me parece interesante, ustedes tienen algún tipo de, no sé, delegado barrial. No sé cómo llamarlo, cómo decirlo, y no quiero tampoco que lo tomen mal del otro lado. Pero ustedes tienen como una especie de delegado barrial, los están ayudando, conteniendo de alguna manera. Contanos eso también un poco para ver en qué les podemos ayudar o qué es lo que podemos impulsar desde Crónica. Y la verdad que estamos decepcionados. Yo como trabajadora y emprendedora, y que nací acá en Isla Maciel, estoy decepcionada de mis vecinos, porque no me siento acompañada ni representada de las personas que son cabezas de Isla Maciel. Acá Nazarena, su hija de cuatro años, no recibió ni siquiera un asistente social, una psicóloga. La verdad que estamos destrozados y sé que todo llega a su tiempo. Recién, quizás hoy nos entregan el cuerpo y recién pasado van a poder ellos acceder a cómo está Ainhoa de cuatro años psicológicamente también. A ver, aguardá un minuto, aguardá un minuto, porque nuestro compañero Emanuel Dalbecio tiene información, para mí, extremadamente importante. ¿De qué estamos hablando? ¿En qué comisaría llevaron adelante la denuncia por el homicidio de este joven, Eva? Ahí nos decía que fue a la comisaría tercera de DOCSUD. Sí. Bueno, el domingo. Ese mismo domingo, en hora del Superclásico, aproximadamente entre las 2 y 4 de la tarde, se fugaron cuatro presos, limaron los barrotes, recordemos que es un hecho que vimos ayer justamente, limaron los barretos y se dieron la fuga. Estamos hablando de una comisaría que está intervenida, una comisaría que está bajo una investigación de dos internos, de dos personas. Hay dos oficiales que están siendo investigados porque obviamente por la omisión o por alguna acción que realizaron estos cuatro delincuentes que pudieron darse la fuga. Bueno, es muy importante eso. Quizás una interna de ahí también, que te liberan todo. Bueno, a ver... Estamos hablando de una comisaría que está intervenida, estamos hablando de una comisaría intervenida, digamos, con una investigación de asuntos internos para dos oficiales. A mí me extraña porque los barrotes no los limasen una hora, pero bueno, supongamos que fue de esa manera. Hay dos efectivos que están siendo investigados. ¿Qué querés decir? Cuando hay una comisaría intervenida, generalmente es la nada misma, porque está céfalo. Hasta que no se definen las nuevas autoridades, digo, hay un gris tremendo y pasan todas estas cosas, chicos. Fíjense, siempre hay una comisaría intervenida hasta que no se acomodan un poco los patos y se organiza los roles y demás. Pasa toda esta zona liberada, chicos. Lilia, ¿qué es lo que se hace con la policía? ¿Qué es lo que se hace con las comisarías? ¿Qué tipo de controles se pueden llevar adelante para que, a ver, aclaro, hay muchísimos efectivos de la policía que son transparentes, que trabajan muy bien y que son muy honestos? ¿Qué es lo que se hace con los que no lo son, no? Yo soy hija de policía, mi papá era un policía honesto, no soy especialista en seguridad. Creo que eso por ahí habría que hablarlo con Píparo, por ejemplo, nuestra candidata a gobernadora, que fue víctima de este tipo de inseguridad, o con Victoria Villarroel, que es nuestra vice, que es especialista en seguridad hace 20 años. Pero claramente el policía es un servidor público, es un empleado público, que tiene jefes, que depende de un municipio, que depende de un comisario mayor, ¿no? Sí. ¿Quiénes son? La comisaria ya está intervenida, ¿no? Y estoy mirando quién es el intendente de Avellaneda y quién se encarga de organizar las cosas en la isla Maciel, ¿no? Yo te cuento algo. ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Están festejando? Te cuento, le respondo a ella. Nos contactaron, le van a dar la asistencia psicológica a la víctima del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, así que siempre hay un Estado presente. A veces es demasiado, ¿no? Lo que hay que asistir, pero bueno, acá está el Estado. Pero ¿por qué hay demasiado? ¿Por qué hay demasiado? Acá el Estado que responde, porque hay ministerios que pueden hacerlo y hay un Estado, justamente, que no es demasiado. Vos, justamente, me decís, ¿por qué es demasiado? Ustedes quieren quitar Estado. Dicen que el Estado es demasiado. Sí, pero ¿quién protege? ¿Pero quién protege? ¿Quién protege? ¿Quién protege al tranza? Y yo te lo pregunto a vos, ¿quién protege al tranza? ¿Por qué la comisaría está intervenida? ¿Por qué se llega a esa instancia? Justamente, el Estado falló. ¿Y por qué tiene que estar Crónica siendo el que haga que se atienda a la nena y a la familia? Porque yo estoy segura de que si las cámaras de Crónica no estuvieran ahí, nadie ayudaría a estar. Porque está diciendo, esta familia está diciendo que se siente desprotegida en su propio barrio. A ver, aguarde, Tami, Lilia, un minutito nada más. No quiero dejar en segundo plano. Me parece interesante. Siempre todas las discusiones en base a distintas formas de pensar, para mí son muy importantes. Es cierto que hay un Estado presente, por eso creo que tienen la razón parcialmente las dos, para mí. Es cierto que hay un Estado presente, que hay una respuesta, pero también...